Yo creo que va a depender de la mentalidad individual y grupal, obviamente porque sin lugar a dudas sí va a haber una diferencia en este descanso, aunque todavía no sabemos cuánto va a proseguir, pero obviamente sí va a haber una diferencia. Ya estábamos en ritmo de competencia y esto indudablemente nos va a mermar a todos, no solo a los Tigres, a todos, pero de alguna manera es donde la parte mental de poder hacer el trabajo y canalizarlo de una manera realmente rápida para que el grupo vuelva a engancharse y a tomar ese reto que lo dejamos a la mitad. Ahora no sabemos cuánto vaya a durar, no sabemos cuánto vaya o qué medidas se vayan a tomar a nivel federación mexicana. Todos estamos como si realmente fuera a reanudar el torneo y en eso estamos pensando. Nosotros hacemos las rutinas individuales, pero también aparte hacemos cada uno de nosotros de alguna manera lo que nos hace falta mejorar para cuando se ve la indicación de reanudar todo, pues que sea lo más rápido posible. Y una más, si me permites, una más. Fíjate que ahorita el tema, Pechu, pues sobre todo de los temas salariales en los clubes, al haber inactividad en el fútbol mexicano, al no haber percepciones de patrocinadores y de todo lo que envuelve, clubes como Querétaro, las Santos ya dieron a conocer que efectivamente hubo un reajuste salarial para sus jugadores y para cuerpo técnico. En su caso, ¿cómo ha funcionado? Y si no se ha hecho todavía, ¿estarían dispuestos a esto entendiendo que de momento no están jugando? Mira, de alguna manera nosotros sabemos la situación, que no es en el país solamente, sino es en el mundo. A nosotros nos han pagado como si estuviésemos entrenando. Y si se toma la decisión, obviamente nosotros pues vamos a apoyar. La situación está para más. De alguna manera yo creo que ya se está llegando a un punto donde de alguna manera tenemos que poner o ser empáticos con todos. No solo en línea vertical, viendo hacia arriba, sino también hacia abajo, en la medida de que nosotros hemos podido bendecir a personas cercanas, familiares o aún no familiares, con cosas que de alguna manera a lo mejor la situación en el país no está fácil. Aunque ahorita tenemos de alguna manera el estar incitando a la gente que se quede en casa porque la situación así lo requiere. También la verdad es que somos conscientes de que hay mucha gente que no puede estar en casa porque precisamente su economía no les da para quedarse en casa. Entonces, pues realmente es la realidad. Es la realidad. Algunos que tenemos la bendición de podernos quedar en casa, lo estamos haciendo. Y a los que no, yo les digo que de alguna manera tomen sus precauciones y tienen que salir. Si tienen que salir y yo los bendigo. Están mis oraciones a esos que salen, que se cuiden por sus familias, porque sé que de alguna manera ellos son los proveedores de sus casas. Y a la situación también hay la otra parte donde seguramente hay personas que ya esto los rebasó y perdieron sus trabajos. O sea, ese tipo de personas también. Obviamente nosotros, algunos compañeros, algunos amigos, estamos ayudando a este tipo de personas con canasta básica, de alguna manera, porque esto no se trata ya de algo realmente que nada más te pasa a ti o nos pasa a nosotros. Hay que también ponernos en los zapatos de tondo para ser empáticos y tratar de dar las medidas de las posibilidades que cada uno tengamos. Gracias. Erick Rodríguez. Buenas tardes, Pechum. De esta situación. Y segundo, tú eres una persona muy creyente. ¿Cómo has aprovechado esto o te ha servido este tiempo para desde tu casa, pues a tener otras situaciones que lo sueles hacer desde casa generalmente, pero ahora me imagino que mucha gente pues te ha llamado, te ha acercado a ti por esta situación que manejas también de la fe. Sí, pero la verdad es que, bueno, primero el tema de Nueva York, obviamente por el riesgo que ahorita tiene la ciudad y el país de Estados Unidos es grave, pero gracias a Dios los resultados ya llegaron de todos nosotros en el club de los jugadores estamos totalmente sanos. A mí no me tocó ir por la lesión que tenía, pero gracias a Dios llegando les hicieron los estudios a todos mis compañeros y ninguno está contagiado, gracias a Dios. Y por esa pregunta estamos tranquilos. Ahorita lo que sí estamos, obviamente tratando de ser prudentes, cada quien en sus casas, haciendo lo que, saliendo solamente realmente por cosas necesarias, como ir al súper, en mi caso, con mi esposa, realmente nada más para eso. Y en la parte de la fe, sí, ustedes saben que yo soy una persona de mucha fe y yo creo que de alguna manera Dios nos cubre con su protección a los que de alguna manera buscamos su presencia, pero tampoco me voy del otro lado a quererme hacer el que todas las puedo solamente por tener esa protección divina. Y yo les recomiendo, los incito a todas las personas de fe, es cierto que Dios nos protege, que Dios, a los que tenemos un compromiso espiritual, no tanto religioso, sino espiritual con Dios, es cierto que Dios nos protege, pero que de alguna manera no abusemos de esa gracia, de esa protección, porque he escuchado a mucha gente que sale o que sale como cucando a la enfermedad y no es así. Las cosas con fe, si van a salir o van a hacer algo de fe creyendo que Dios los protege, es porque realmente tengan que hacerlo. Y seguramente Dios los va a proteger, como lo acabo de decir ahorita en unos momentos, hay gente que tiene que salir, no se puede quedar en casa. Y seguramente esa gente tiene, si tiene fe en Dios, seguramente Dios los va a proteger. Pero hay otros que están abusando de esa fe y están tratando o están cucando a la enfermedad y no es tampoco así. O sea, yo salgo, voy al súper y sé que Dios me protege. ¿Por qué? Porque tengo una relación, una intimidad con Él, pero tampoco estoy cucando a la enfermedad. Entonces, los que tenemos la bendición de quedarnos en casa, quedémonos. He escuchado muchas cosas de política y de religión y no me quiero meter mucho en eso, pero sí, lo que siempre, nunca escondo es mi fe. Y a la gente que de alguna manera tiene fe en Dios, le trato de decir lo mismo. O sea, si tienes la posibilidad de quedarte en casa, pues quédate, o sea, no salgas a comer como algunos aconsejan. No salgas a restaurantes como algunos aconsejas. Quédate en tu casa. O sea, esa es la manera de ayudar. Y si tienes un poquito más de compasión, ayuda al que está a tu lado, al necesitado. Yo tengo a unos amigos que estamos organizando de alguna manera dar canastas básicas. Ahorita les puedo pasar el celular con la persona que pueden mensajear y que pueden de alguna manera comunicarse con mensaje con ella. O con las personas que de alguna manera ya perdieron su trabajo. Porque no solamente en Nuevo León hay, lo estoy diciendo de primera mano, hay personas de primera mano porque tengo amigos servidores públicos. Y ya esto no va en lo político porque, me vuelvo a repetir, no me quiero meter en la política. No es por partidos políticos, no es más, ni les estoy mencionando nombres de políticos. Les voy a mencionar el nombre de personas con las que pueden ustedes mensajear. A ti que me estás viendo en tu casa, que quizá perdiste el trabajo ya, que puedes mensajear para que se te brinde un apoyo de canasta básica. Para que no te quedes sin comer o tu familia pueda comer. Estamos haciendo esto entre varias personas y su servidor. No para que nos digan, nos echen porras o nos ponernos un prototipo de los santos. Y mira que bueno, realmente no, esto ya rebasa todo tipo de situaciones religiosas o de querer aparentar cosas que no somos. Esto es más por realmente empatía que por otra cosa. ¿Verdad? Perfecto. Pechu, buenas tardes. Te saludo a Roberto Flores de Multimedios. Dos preguntas. En el entorno familiar que tú vives, ¿cuál es la inquietud que tienen tus hijos en estos momentos? Porque no estás haciendo tu trabajo, porque estás entrenando en casa y eso, pero no hay ahorita el fútbol, que es lo que tú haces normalmente como trabajo. ¿Qué te dicen tus hijos? ¿Cuál es la inquietud que ellos tienen como tus hijos? ¿Qué va a pasar a futuro? Y la otra. ¿Ha habido algunos compañeros en esta inquietud que tú tienes o en esta iniciativa que tienes para ayudar a la gente que hoy está sin trabajo, sin la posibilidad de tener algún ingreso económico? ¿Algunos compañeros los has invitado a sumarse? Y si se han sumado, pues... He invitado a mí... ¿Quiénes son? Perdón, no escuché lo último. Que si se han sumado algunos de tus compañeros, si se puede saber quiénes son. No, mira, yo prefiero... Sí, ha habido... Y yo sí lo dije, fue por lo que ustedes me preguntaron. También lo que hace tu mano derecha, que no lo sepa tu izquierda. Yo he invitado, y hay muchas personas involucradas, no solamente soy... Y de hecho, las personas que tienen la posibilidad, igual que yo, de poder bendecir a las demás personas que están pasando por una situación económica difícil en estos momentos, se les invita a que puedan dar y no se les pide mucho. O sea, si tienen de alguna manera... No es que le quiten el pan a su hijo para dárselo a otra persona que no conocen. Si ustedes tienen a lo mejor un kilo de frijol o un kilo de arroz o qué sé yo, algo que puedan donar, esto es para invitar también a las personas que tienen la posibilidad de ayudar, que ayuden. O sea, entre todos podemos hacer la diferencia y ayudar a los que, de alguna manera, la están viendo más difícil. Y les he dicho a algunos compañeros, y sí, Ana, unos han apoyado, otros se van a sumar, estoy seguro. Y a otras personas que no tienen nada que ver con el fútbol, lo están haciendo. Y aquí no es de que seamos o no los... De alguna manera, todos podemos dar algo, no solo desde lo económico, sino también desde lo moral. Hay personas que esto realmente les está afectando, no tanto en lo económico. Hay personas que les está afectando en lo psicológico. Hay personas que se les están viendo difíciles en sus casas porque no estaban acostumbrados a estar tanto tiempo conviviendo. Y quizá es algo que está pasando para que aprendamos todos, de alguna manera, a ver las cosas que en otro momento no veíamos de nuestra misma casa. O con las personas que tenemos que tener mucho más comunicación para entonces después salir y poder ser luz allá afuera. No ser candil de la calle y oscuridad de la casa. Gracias. Matías. Hay que activar tu audio. ¿Me escuchan ahora? Listo. Sí. ¿Qué tal, Pecho? Buenas tardes. Yo para hablarte, digamos, dentro de todo lo malo, para vos fue, bueno, entre comillas, este parate por el tema de tu lesión. Que, digamos, ya estabas en la última parte cuando ocurrió todo esto de que empezó el rumor de que se podía parar el fútbol, ¿no? ¿Cómo estás en este momento? ¿O si seguís trabajando diferenciado en tu casa? ¿O ya estás totalmente jurado de aquel desgarrón? Mira, a mí, la verdad, esto pudiera ser hasta realmente, o sea, no me alegra que haya pasado porque es una situación que para nada es buena, pero yo siempre trato de sacar las buenas cosas de todas las situaciones. Entonces, para mí, hasta cierto punto ha sido, este, bueno, entre muchas cosas, perdón, me he podido ya recuperar de la lesión, estoy fortaleciendo, estoy haciendo lo que debo de hacer y yo no voy a tener ya ningún, este, problema para integrarme al 100% en cuanto se reanude los entrenamientos, así sea mañana o pasado, ¿sí? Gracias. Oscar. ¿Qué pasó, Pechu? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Oscar Sánchez de Claro Sport. Pechu, me gustaría preguntar cómo estás. Me gustaría preguntarte, pues, ¿cuál sería el escenario ideal, no? Para que todo esto se reanude, sobre todo hablando del fútbol. No sabemos para cuándo, no sabemos cuánto tiempo va a durar, pero seguramente van a ser más semanas, dos, tres semanas, cuatro, un mes. No lo sabemos, ¿no? ¿Cuál sería el escenario ideal para que se reactive el fútbol? En el caso, obviamente, pensando como jugadores, ¿no? En el caso tuyo. Como jugadores, pues, es que la verdad, si te doy mi punto, a lo mejor otros jugadores pudieran tener, o a lo mejor otros jugadores de otros equipos pudieran tener otras opiniones y sería injusto para otros, ¿sí? Sí, porque yo he escuchado a muchas propuestas que se hablan entre ustedes mismos, de que si se hace una liguilla entre todos, de que si se da un campeón ya y se termina todo mejor desde antes. Creo que la decisión venga de los que tienen que venir. Nosotros de jugadores, pues, obviamente, el torneo se quedó a la mitad y estamos pensando en seguir. No sé cómo puede hacerlo mejor. Eso ya, los que deben de tomar la decisión seguramente están pensando en qué hacer. Y seguramente muchos no van a estar de acuerdo. No solamente jugadores, seguramente también entrenadores, directivas. Pero, pues, realmente no había pasado eso. Nadie la vio venir si no estuviéramos hablando de opción A, opción B, opción C y tratar de que todos estuviéramos contentos. Pero, de alguna manera, yo creo que, pues, la decisión está en ellos, en la federación. Y lo que decidan, pues, nosotros simplemente vamos a atacar. Lo que a nosotros respecta es simplemente seguir trabajando en la medida de las posibilidades desde nuestra casa para no hacer como si fuéramos a volver. Si ya toman otra decisión ellos, pues, vamos a reiniciar el torneo. Yo no sé qué vaya a pasar, pero a nosotros lo que nos toca es seguir trabajando en la medida de las posibilidades desde nuestra casa. Gracias, Pecho. Saludos. Saludos, hermano. Aguirre. Hay que activar tu audio, Aguirre. Aguirre, hay que activar tu audio. Aguirre. No se te oye, Aguirre. Bueno, mientras activas tu audio, vamos con Víctor Álvarez. Ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está. Bueno, perdón, Jorge. Alejandro Aguirre, Televisión Azteca Noreste, tenía un problemita por ahí con el audio. La pregunta es, hablabas de la ayuda que se está proporcionando a distintas personas, pero dentro del gremio del fútbol hay compañeros tuyos de divisiones inferiores, segunda y tercera división, que le están pasando complicado ante todo esto. Incluso en primera división se habla de algún equipo que se le ha puesto el sueldo a la mitad. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Y si el gremio de futbolistas está haciendo algo para apoyar a todos aquellos compañeros que están batallando con toda esta situación. Mira, yo no sé y no me pongo a pensar en quién sí y quién no está ayudando. Ahorita mi enfoque y el de varios de mis compañeros y el de varios amigos realmente no es dejarle o a ver qué hace, por ejemplo, el gobierno o a ver qué hace, o sea, los de arriba de nosotros. Estamos viendo la necesidad de la gente. Ahorita no estamos viendo quién es el que da. Ahorita estamos viendo la necesidad que hay, ¿sí me entiendes? Y ahorita yo voy a pasarles el número, el número de teléfono para las personas, pero las personas que de alguna manera tienen esta necesidad, que están un poco más cerca de nosotros, tienen la facilidad de llegar y decirnos a nosotros. Y si no también, ahí está mi teléfono a los más allegados, ahí están mis redes sociales a los más allegados. Pero ahorita nosotros estamos yendo a los que de alguna manera no tienen trabajo y que tienen que salir y no saben ni a qué salen porque regresan sin nada. ¿Sí me entiendes? Estamos viendo esa necesidad. Y te mentiría si realmente estamos supliendo a todos porque son cientos de gentes. Entonces, ¿qué es lo que sí podemos hacer? En la medida de las posibilidades de cada uno, dar lo que podamos. Esa es la realidad. Y de ver quién sí apoya o quién no, ya no nos corresponde. Entonces, yo lo que veo es, sí les he dicho a varios, varios están en la misma posición de ayudar, pero también no me fijo en quién no o qué es lo que está haciendo o qué no está haciendo los demás. Estoy viendo la necesidad y estoy dando de lo que Dios me ha bendecido. Si me permiten, nada más rápidamente, nada más de mi parte, de si entre el grupo de futbolistas, tus compañeros, has sentido tú algo de temor por parte de ellos. Tal vez no a contagiarse. Ya mencionabas que todos, afortunadamente, y gracias a Dios, están sanos. Pero sí a lo desconocido, porque estamos viviendo algo que jamás se había visto en la historia reciente de la humanidad. ¿Sientes tú temor entre tus compañeros? Si te han dicho algo, ¿por qué? Pues no siento temor. La verdad es que nosotros, mira, yo creo que fue una prueba dura el ir a Nueva York, donde precisamente ayer hubo varios decesos de personas. Y, pues, de alguna manera, gracias a Dios, ellos ya saben, ya tienen los resultados de que no están contagiados. Entonces, ahorita estamos, por la gracia de Dios, nosotros disfrutando. Estar en casa, hay gente que no lo tiene, hay gente que no puede. Pero los que podemos, nosotros estamos extremando precauciones, tratando de no salir solamente para cosas básicas a la calle. Y yo creo que eso es lo que da un poco más de seguridad que otra cosa. Entonces, si me preguntas por miedo, no he percibido eso, porque estamos, de alguna manera, haciendo lo que se nos dice, primeramente en el club, como, obviamente, orden del club. Y, segundo, pues, ya, obviamente, lo que vemos en el mundo, no solo en México. Víctor Álvarez. Víctor, ¿nos escuchas? Ahí me escuchan. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Hola, Jorge, buenas tardes. Oye, preguntarte acerca de lo que es la cuestión del tema salarial que tanto se han manejado algunos equipos. ¿Han manejado que los que más ganan tienen mayor porcentaje de reducción en comparación a los que no lo tienen? ¿Crees que esa debería ser una medida generalizada en el fútbol mexicano para tomar una medida ante la situación que se está viviendo, obviamente, en la cuestión económica? Mira, tú le estás preguntando a un jugador qué es lo que le parecería que hiciera alguien, de alguna manera, arriba de él, o mucho más arriba del club. Y yo lo que te puedo decir desde mis zapatos es que yo estaría dispuesto a ayudar. O sea, de alguna manera, estaría dispuesto a lo que fuera. ¿Sí me entiendes? Porque, vuelvo a repetir, la situación no está fácil para todos los mexicanos, para toda la humanidad ahorita, y no estamos como para decir, a mí quítenme este porcentaje, a mí tanto, a los otros no. Si llega a haber el caso, pues, ¿qué le vamos a hacer? Hay que apoyar. Y si esa es una manera de apoyar, pues, aquí estamos. Estamos, de alguna manera, devolviendo lo que muchas cosas nos ha dado Dios. Entonces, vamos a hacer lo que nos toca hacer a cada uno, nada más. Gracias. Edgar. Hola, Jorge. Buenas tardes a todos. Preguntarte personalmente, ¿qué tanto extrañas el fútbol? Apenas son dos semanas sin el deporte aquí, por causas de salubridad. Pero, ¿qué tanto extraña el futbolista este deporte? ¿Qué tanto extrañas practicarlo en cancha, si bien no es lo mismo en casa, al estadio? ¿Qué tanto el futbolista, en este caso Torres Nilo, qué tanto extraña el fútbol? No, pues, mucho. Es una de mis mayores pasiones. Es la verdad. ¿A quién no le gusta jugar? O sea, y volviendo, por ejemplo, a cualquier trabajo de ser humano que disfruta, si es una pasión que disfruta su trabajo, todos extrañamos eso. Y poniendo del fútbol, pues, es mi pasión y estoy seguro que nosotros, de futbolistas, todos estamos extrañando el mismo olor de la cancha, ¿sí? O sea, el pisar la cancha, el ponerte los zapatos. Ahorita estamos todos, al principio, como realmente no estábamos dimensionando y hasta usábamos, a lo mejor en mi caso, hasta hacía videos en TikTok. Ahorita ya ni el TikTok me divierte, esa es la verdad. Y no es porque no, o sea, esté deprimido y en sí. No, realmente es que te das cuenta de que hay muchas cosas muy pasajeras y que a veces tienes que valorar a veces las cosas que Dios te da desde otra perspectiva. Y yo creo que es un momento de reflexión para toda la humanidad, no solamente para los futbolistas, sino para todos, el valorar lo que Dios nos da, ¿sí? Estoy seguro que así como yo soy futbolista, hay mucha gente que no juega a fútbol, pero está añorando trabajar en algún trabajo que ni siquiera mejor le gustaba, pero el simple hecho de ir a trabajar, ¿sí me entiendes? Entonces estamos en una época de reflexión y sin duda, pues, a todos nos está pegando. Mi manera, la verdad, mi manera de afrontar esto es apegarme mucho más, buscar mucho más a Dios y meterme mucho más de una manera, a lo mejor, más insistente y eso es lo que me ha fortalecido. Hay otras personas que no tienen esa herramienta y están buscando, se están volviendo a lo mejor locos, no saben ni qué hacer. Otros tienen otras maneras de fortalecerse, la mía es esa, pero hay quienes, estoy seguro, que todavía están en punto de no saber qué hacer. Entonces, a esas personas, les recomiendo que, si tienen familiares, que disfruten esos momentos, que los momentos mucho más difíciles es donde se fortalece más la familia y es donde los momentos más difíciles es los que más nos acordamos en el momento que, de alguna manera, brilla el sol, ¿no? Gracias, Pecho. Tenemos tiempo para una última pregunta. ¿Alguien falta preguntar? ¿No? Sí, si no te preguntas, yo aprovecho para dar el celular de la persona que pueden hablarle. Esta persona se llama Cintia Pérez y su número de teléfono es el 81-84-62-2514. Se los repito, 81-84-62-2514. Mándenle mensaje o WhatsApp. Ella nos está ayudando a coordinar. Y a las personas que quieran donar, todo es transparente, ¿no? Aquí no hay nada de, ni de religión, ni de política. Realmente, solamente es por la empatía, por apoyar a los más necesitados. Si las personas quieren apoyar, también mándenle mensaje, pónganse en contacto con ella y les van a, con la transparencia, les van a mandar fotos de, si ustedes donaron algo, esa misma foto se le va a mandar el contacto de la persona que se le dio para que no haya ningún problema de otro tipo de cosas. Y que Dios les bendiga a todos. Muchas gracias, Pecho. Gracias a todos. Gracias. Gracias. Gracias, Pecho. Cuídense. Envíen el video. Ya se los mando en un ratito. Gracias. Gracias.